El Área de Contabilidad del Politécnico Vicente Aquilino Santos, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, realizó este viernes una actividad por el Día del Contador con los estudiantes de su carrera. En el mundo, hoy se celebra el Día del Contador. Y los profesores aquí presentes del Área de Contabilidad del Politécnico están celebrando su día. Y lo están celebrando de la mejor manera, con un acto, con sus estudiantes. Entonces, la contabilidad ha existido desde los tiempos más antiguos. Y hoy en día, ya la contabilidad, no hay posibilidad de que una empresa pueda desarrollarse si no tiene un sistema contable. Y esperamos no solamente que sea de manera interna, yo este mensaje, sino a otras partes fuera del Politécnico para que esas empresas hoy en día se mantengan con las morales altas, con la ética, y no incurrimos en ningunos errores, porque la contabilidad tiene normas, como tiene normas, también tiene principios. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.